Venir a este lado Este es el oso de nieve Parate Nano, así se ve que es grande Así, ves Es igual tanto que el enano Estamos así, acá toberios Tomando la petaca Está dando de tomar Y le da, eh, y le da Esto es creación, mierda No, guacho, se nos acabó el Scar Mirá lo que hizo el borracho Mirá lo que hizo el borracho Borracho de mierda Rumpito el Scar Borracho Pelotudo ¿Te das cuenta eso, pelotudo? Porro de mierda No piste todo, guacho 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 Murió 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 Toda la nieve, guacho Guacho, ayúdame a sacar todo esto, eh Puto I Subtitulado Subtitulado Subtitulado